¿Cuánto va este? ¿Cuánto va? 3 28.3 6 más 2, ¿no? 44 le tomé parando 51.2 Que le aumenten el grano, oye, ¿está comiendo todo? Ah, está comiendo todo, oye, espera que le aumenten 39, viene 45, 3 quintos 52 58, si le vamos a todo, 11.4 58 con 11.4 Ganando 1.3 4.3 5.3